Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbíblicas arroba vidacristiana.org.gp Esta pregunta dice así. En el libro de Jonás se lee que desde el seno del Seol clamó a Dios. ¿Es literal? La respuesta es afirmativa. Es literal. De hecho, el Señor Jesucristo se refiere a Jonás. En el Evangelio de Mateo capítulo 12 a partir del verso 39 dice. Y él respondió y les dijo. La generación mala y adulterina demanda señal. Mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Refiriéndose Jesús a él mismo. Esto lo vuelve a repetir en Mateo 16, verso 4. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. En Lucas capítulo 11, versos 29 y 30 dice. Y juntándose las gentes a él comenzó a decir. Esta generación mala es. Señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. Y el verso 32 dice. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Sabemos de Jesucristo que él literalmente fue tres días y tres noches al Seol. Su alma se fue al infierno. Ahora, él se fue al infierno tomando nuestro lugar. Esto es para que poniendo nosotros nuestra fe en Jesucristo y recibiendo salvación por medio de su sangre redentora, nosotros no tengamos que irnos al infierno. Jesús fue tres días y tres noches al infierno. Él murió. Su alma fue al infierno. Y desde allí, él clamó a Dios el Padre. Y Dios el Padre lo levantó. Esto lo vemos confirmado en 2 Samuel capítulo 22. O el Salmo 18, que son escrituras paralelas. David escribió esta porción, tanto Segunda de Samuel y Salmos. Pero las palabras de David trascienden y se vuelven proféticas y describen cómo es que el alma del Hijo de Dios, de Jesús, padeció en las profundidades del infierno, pagando el precio que a nosotros nos corresponde pagar como pecadores. Y como al tercer día, él desde allí, clamó al Padre. Y el Padre vino y lo levantó. Vino y lo resucitó. Bueno, Jesús mismo dijo que Jonás es una figura. Es una figura profética. Él fue dado por figura o por señal. Los judíos estaban demandándole a Jesús una señal y dijo, la única señal que les doy es la señal del profeta Jonás. Entonces, vámonos a Jonás. Debemos leer cuidadosamente las palabras que están aquí escritas para llegar a las conclusiones correctas. Sabemos que Jonás era un tanto rebelde. Él tiene que haber tenido algo en contra de los ninivitas, de tal manera que cuando Dios quiso mandarlo a decirle a los ninivitas que se arrepintieran, Jonás prefirió huir de la presencia de Jehová. Fue hasta Jope, que era una ciudad portuaria. Halló una nave que partía para Tarsis. Pagó el pasaje. Se subió a la nave y, según él, se fue lejos de la presencia de Dios. Por supuesto, nadie puede escapar de los ojos omnipresentes del Señor. Y Dios, que iba a hacer que su voluntad se cumpliera, fue fiel en levantar un gran viento, una gran tempestad. Y todos se llenaron de miedo. Jonás, interesantemente, estaba dormido. Y lo despertaron. Y miren el buen sentido que tuvieron los tripulantes de la nave. Porque después de eliminar todas las demás posibilidades y de echar suertes, la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron, Oye, Jonás, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está pasando esto? Y Jonás les confesó y dijo, estoy huyendo de delante de Dios. Echenme al mar y la tempestad va a calmarse y ustedes van a estar bien. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y les leo, Jonás 1, 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Los traductores del Nuevo Testamento, pues, pusieron la palabra ballena, ¿verdad? Pero ¿quién sabe si era una ballena? ¿Quién sabe si era otra cosa? En el relato de Jonás no dice que era una ballena necesariamente. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos acá es, ¿qué ser humano puede sobrevivir tres días y tres noches en el vientre de un gran pez en el fondo del mar? Si usamos bien nuestra razón, Jonás tiene que haberse muerto. Veamos lo que dice Jonás capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Si estamos leyendo bien, él se murió y su alma se fue al Seol. Ahora su cuerpo permanece en el vientre del pez. Pero su alma se fue al Seol. Y desde allí clamó. Dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué es esto? Sino la descripción de alguien que ha muerto. Ahora, ¿cómo puede alguien que está muerto estar hablando? Bueno, esto lo escribió Jonás después de haber tenido esa experiencia tremenda. Pero él se murió. Y su alma fue al Seol. Y Dios lo levantó de allí. Recuerden que la conciencia no se muere con el cuerpo. La conciencia es parte de nuestra alma o de nuestras capacidades mentales. Una persona no pierde la conciencia cuando deja su cuerpo. Así es que Jonás oró. Él estaba consciente de lo que estaba pasando. Y oró. Y clamó. Ahora, no usemos a Jonás como una regla general que se pueda aplicar a todo el mundo. Jonás era un profeta. Y Dios estaba haciendo una señal profética con Jonás. Y Jesús dijo, esa es la señal que les doy, la señal del profeta Jonás. Así es que lo que le pasó a Jonás es único. Y reflejaba precisamente la experiencia por la que tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Sigo leyendo. En el verso 6, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero luego dice, más tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh, Jehová, Dios mío. Lo tradujeron en sepultura, pero la palabra es corrupción. Shahat es uno de esos famosos abismos. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y luego dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y cuando finalmente Jonás recapacitó, se arrepintió y dijo, vaya, Señor, voy a hacer tu voluntad. Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Precisamente en las costas de Nínive. Ahora, cuando Jonás fue a predicarle a los ninivitas, el efecto que esto tuvo fue tal que los ninivitas creyeron a Dios, los proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta el rey, todo el mundo hizo ayuno, se humilló. Pusieron a ayunar a los animales, bueyes, ovejas. Jonás, de veras, se humillaron, se arrepintieron, clamaron a Dios fuertemente y mandaron a decir, conviértanse cada uno de su mal camino. Y Dios vio eso y Dios los perdonó. Ahora, Jonás es todo un personaje, ¿verdad? Porque esto lo enojó. Obviamente tenía algo en contra de los ninivitas. En fin, pareciera ser que Jonás terminó muy mal. Pero, más adelante, Jesús dice, cuando vean a todos los profetas sentados a la mesa en el reino del Padre. Esto, pues, nos da esperanzas. Quiere decir que Jonás, al final, debe haberse humillado y debe haberse arrepentido. Y, pues, si dice más adelante que todos los profetas van a estar allí, pues, eso, esperamos, incluía a Jonás también. Pero todos se convirtieron a la predicación de Jonás. Ahora, cuando uno ha pasado por experiencias de muerte y Dios lo ha levantado a uno de esas experiencias, no digo muerte literal. Pero, bueno, uno pasa por muchas cosas, ¿verdad? Dolorosas, difíciles. Cuando Dios lo levanta a uno de allí, uno no es el mismo. Uno no es el mismo. El Señor toca nuestro corazón, nuestra voluntad. Salimos de allí con un entendimiento que antes no teníamos. Con una gratitud que antes no teníamos. Con una entrega y sumisión a la voluntad de Dios que antes no teníamos. Por eso es que Dios permite experiencias difíciles de vez en cuando en nuestra vida. Así es que, si las palabras de Jonás hubieran sido vacías al principio, después de una experiencia, así vaya, que no lo fueron. Jonás, cuando les predicó, ya era otro. Y los ninivitas se arrepintieron. O sea, sus palabras tuvieron un efecto tremendo en los ninivitas. No hay como tener una experiencia viva con Dios. Tenemos experiencias con Dios del lado del placer y de la exaltación. Por supuesto que sí. Y también tenemos experiencias con Dios del lado de la humillación, del lado de la muerte, del lado del dolor. Necesitamos tener estas experiencias. Estas van haciéndonos conocer a Dios precisamente del lado de la experiencia, no únicamente del lado de la teoría. Cuando nosotros hablamos teorías, cuando solo repetimos teorías, el efecto va a ser muy relativo, aunque la palabra de Dios es verdad en sí misma. Pero cuando la persona que habla ha tenido una experiencia y estas teorías han cobrado vida, el resultado es otro. El resultado es otro. Y eso lo vemos suceder acá. Bueno, el ministerio del Señor Jesucristo, a través de sus siervos, de los discípulos y de su iglesia, hoy es efectivo por el hecho que Jesucristo vive. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y Jesucristo ha venido a hacer su morada en nosotros. Y eso nos ha resucitado a nosotros. Eso nos ha dado vida eterna, vida abundante. Eso nos ha levantado de esa condición de muerte espiritual en la que vivíamos. Eso hace que nuestras palabras tengan peso. Porque la salvación nos ha hecho tener una experiencia con el amor de Dios. Sumado a eso, Dios nos da muchas más experiencias. Pero la salvación es y debiera ser más que suficiente para que con un corazón lleno de amor, un corazón lleno de experiencia, un corazón que sabe por experiencia el amor de Dios y el poder redentor del nombre de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo, vayamos y demos testimonio a otros. Una experiencia viva en alguien va a tocar el corazón de la persona que va a recibir el mensaje. Así es que hay mucho que aprender de Jonás. Pero sí, sus palabras eran literales. Porque él es una figura profética de lo que vivió más adelante el Señor Jesucristo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbíblicas arroba vidacristiana.org.gt Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder. Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están.